registra en toda la parte norte de la República Mexicana, las temperaturas van a ser ardientes ante esta, la que podría ser la primera onda de calor del verano, son condiciones pues muy distintas de las cuales tenemos que tener mucho cuidado a lo largo de todo este día, todo el fin de semana y todavía algunos días más de la siguiente y lo vamos a revisar en la gráfica que vamos a presentar en algunos momentos más, revisamos antes la imagen de satélite que se aprecia con nubosidad escasa precisamente en la parte norte de la República Mexicana, pero recuerden que también es la temporada de la presencia o la circulación o formación de ondas tropicales y esas son las que recorren la parte del Pacífico es por eso que habrá algunas zonas del país, sobre todo hacia el centro sur, en donde se reporten o estemos a la espera de algunas lluvias durante este fin de semana, justo en el pronóstico para las próximas 48 horas domingo y lunes se prueben algunas lluvias en la zona del Pacífico y al sur del territorio mexicano mientras que la circulación de esta onda tropical que se extiende desde el sur de los Estados Unidos hacia todo el norte de la República Mexicana es el aire seco que deja escasa nubosidad y temperaturas muy elevadas que en algunos casos como en Mexicali la temperatura puede marcar 50 o hasta 51 durante la tarde de este día, revisamos la información en cuanto a las condiciones locales la temperatura más tarde estará aumentando, puede ser hasta los 40 grados para que se preparen va a ser una tarde caliente, resumen, durante hoy por la noche se va a mantener un pronóstico muy similar con tiempo estable pero muy complicado porque es muy seco, las altas temperaturas hay que tenerle mucha mucha precaución este pronóstico es extendido para los siguientes 5 días de una forma extraordinaria solo así podría variar la temperatura pero hasta este momento se espera un domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y hasta el viernes de la próxima semana con temperaturas de 40, 41 o hasta 42 grados como se prevé la tarde del próximo lunes, el cielo despejado al menos en las próximas 72, 48 horas el martes, miércoles o jueves, nubosidad escasa, nada, ningún riesgo de lluvias hasta este momento en las condiciones locales y habrá que tener mucho cuidado porque desde muy temprano se van a presentar estas altas temperaturas o el ambiente caluroso con mínimas de 26 grados promedios y eso ya es decir y sentir sobre todo este ambiente cálido desde las primeras horas del día podemos hablar de un pronóstico de altas temperaturas o ambiente caluroso de tiempo completo para toda la semana y todo este fin de semana así que preparados también en la zona norte del estado, Anáhuac en donde la temperatura puede tocar hasta los 43 grados hoy por la tarde mucho cuidado en Sabinas, 42 grados la máxima Encina con 26 temprano, 41 por la tarde, 40 en promedio para Cadereyta, Montemorelos en Linares en donde además esta mañana es de entre los 25 y 26 grados otra vez es una mañana muy calurosa, incluso para Galeana no lo es tanto son 20 grados apenas para comenzar la mañana y durante la tarde estará llegando la temperatura a los 33 grados que sí significan o representan una tarde cálida no tan intensa por supuesto como se prevé en el resto de los municipios de este estado y de los que están alrededor de Nuevo León, en Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, en Sonora, en las Baja Californias hablando de este sector por cierto que en Nuevo Laredo la temperatura esta mañana parte de los 27 grados muy cerca de los 30 y durante esta tarde estarán llegando a los 44 grados en Ciudad Victoria 39 con 26 para comenzar la mañana en Coahuila no se descarta las altas temperaturas por lo menos en la capital 20 para comenzar la mañana y 34 grados durante esta tarde así que todos hay que atender las recomendaciones que ya conocen pero es importante mencionarlas para que las tengan presentes lo más importante mantenernos hidratados a lo largo de toda esta jornada apenas está empezando el día pero es importante mantenernos todos hidratados a lo largo de toda esta jornada y de todo el fin de semana si es que es necesario salir de casa hay que protegernos de los rayos solares vestir de preferencia con prendas que no sean colores tan oscuros de preferencia colores claros por supuesto y usar esto que es la gorra los lentes, las gafas para evitar el contacto directo con los rayos de sol o que ayuden a protegernos de esto atender por supuesto a los niños y a las personas de la tercera edad muy importante incluso también reducir en la mayor medida de lo posible las actividades al aire libre y proteger a las mascotas por supuesto no hay que olvidarnos que incluso ellos pueden padecer estas altas temperaturas que prácticamente apenas están comenzando todavía nos quedan muchos días de temperaturas en los que la máxima estará llegando hasta los 40 grados es el resumen en la información del pronóstico del tiempo que les presento hasta este momento son 6 con 36 minutos continuamos con más información aquí en Televídeo ¡Gracias!